Este 30 de octubre se recuerda al deslave del volcán Casitas hace 21 años, donde perecieron unas 13.500 personas en Pozoltega. Para el geólogo Dionisio Rodríguez, agrega que el huracán Mich representa el evento de mayor impacto geológico y económico del país en los últimos años. Esto fue debido a un lahar, que no es otra cosa que un flujo de lodo con rocas volcánicas, en este caso que vino desde la parte superior de la ladera oeste del volcán Casitas, y a su paso venía arrastrando árboles, troncos de árboles, sedimentos y todo lo que fuera posible por esta fuerza descomunal que venía a la ladera abajo, y al llegar al pie de la ladera, pues se abrió como un abanico arrasando con las comunidades que estaban precisamente al pie de la ladera. Y esto pues provocó que toda esta corriente con una fuerza descomunal se regara aproximadamente, corriera más o menos entre 6 y 7 kilómetros buscando el mar. Pero a su paso pues fue arrastrando todo lo que encontraba. Rodríguez manifestó que dicho fenómeno ha dejado varias lecciones. Hasta ese momento no había estudios sobre evaluación del riesgo por deslizamiento en el país, y entonces a partir de ahí pues comenzamos con las investigaciones para la prevención principalmente de este tipo de eventos. Otra de las grandes lecciones que nos dejó es que es muy importante realizar el mapeo geológico de comunidades que están asentadas sobre todo en las laderas y al pie de las laderas de los cerros, de las montañas, y esto se debe de hacer principalmente en la parte central de Nicaragua, en la zona montañosa y en la cadena volcánica. Sobre todo en aquellas laderas que tienen una pendiente considerable que por efectos de lluvias intensas o de sismicidad también, que es otro factor importante que puede desencadenar en este tipo de desastres, pueden venir a ocasionar daño a las comunidades o aún a ciudades que están al pie de la ladera. Otra lección importante que nos dejó es que debemos estar en comunicación constante con la población, sobre todo para las instituciones del gobierno, para discutir cómo prevenir y cómo mitigar estos efectos desastrosos de la naturaleza. Noticias 12, Darlene Tellez.